¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tijuana en contra de Puebla Deja tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Tijuana le ganará al Puebla Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes un pequeño análisis de cómo es que llegan estos dos equipos previo a este gran partido Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Tijuana, al equipo de Xolos Quien el fin de semana pasado perdieron ante las Chivas Resultado que los dejó en un puesto bastante bajo en la tabla Por otro lado gente, tenemos al equipo de Puebla Quien el fin de semana pasado rompieron su racha de derrotas y le ganaron al Toluca del Chepo de la Torre Y bueno amigos, el partido entre Tijuana y Puebla podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Todo esto a partir de las 9 de la noche, hora del tiempo del Centro de México Muy bueno gente, hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like Esto es todo por hoy, nos vemos para el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!